Faltan pocas horas para que las familias del Maule y del resto del país salgan de sus zonas de origen y se desplacen a otros puntos para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. El feriado religioso por San Pedro y San Pablo de este lunes 27 de junio supone reforzar las medidas en los caminos de la zona. Estamos en coordinación de toda la seremia y todos los comités de emergencia para tener activados nuestros protocolos, los protocolos de la ruta y también nosotros vamos a estar fiscalizando este sábado nuevamente y el lunes por supuesto la ida y el regreso de la gente tranquilamente para este nuevo fin de semana largo y entendiendo que también tenemos el adelanto de las vacaciones producto de los grandes contagios y de los grandes grupos de niños que están hoy día con enfermedades respiratorias así que también tenemos que prevenir eso porque muchos papás van probablemente a adelantar sus espacios de vacaciones que tenían programados. Tales antecedentes podrían reflejarse en una mayor movilidad tanto por la ruta Cinco Sur como por las vías interiores de todo el territorio. El fin de semana anterior por las festividades de los pueblos originarios dejó un balance positivo. No tuvimos grandes accidentes que eso sin duda que nos va ánimo, ¿cierto? Y nos hace darnos cuenta que toda esta prevención y este llamado a los conductores sobre todo y a la gente que transita en la ruta surtió cierto efecto. Nosotros creemos que la gente tomó conciencia y esperamos que siga haciéndolo de la importancia que es cuidarnos todos en las rutas, ¿cierto? No solamente que esté Carabineros controlando, no solo que nosotros como Ministerio estemos controlando sino que la verdad es que todos y cada uno de nosotros contribuyamos a que esto no nos pase. Sin embargo, pese a todas las advertencias hubo que lamentar pérdidas. Dos fallecidos que residían en la provincia de Linares fueron las víctimas, algo que ahora se pretende evitar. Tuvimos lamentablemente dos fallecidos, pero fueron peatones que estuvieron en sectores relativamente oscuros y eso seguramente no les dio una gran visibilidad para verlo. Y ahí está justamente el llamado a que todos nos preocupemos, a que cada una de las personas que transitamos en los caminos nos preocupemos, a que son los conductores, los camioneros, las empresas del transporte, los buses, pero también los peatones, los ciclistas que también se mueven dentro de la ruta y que necesitamos que todos nos cuidemos, que todos andemos tranquilos. Durante el pasado feriado se calcula que más de 180.000 vehículos transitaron por la zona. Se reforzarán las fiscalizaciones para conservar la normalidad a nivel vial. Nosotros, al igual que este fin de semana largo, vamos a realizar un nuevo despliegue operativo con una cantidad de recursos logísticos y humanos importantes, de manera de poder mitigar y disminuir los accidentes de tránsito, pero necesitamos la colaboración, el autocuidado y la autorresponsabilidad de la comunidad. Factores que resultarán relevantes al momento del viaje, con el fin de reducir las posibilidades de protagonizar o participar en un accidente de tránsito. Se proyecta que alrededor de 30.000 conductores se movilicen diariamente durante este sábado, domingo y lunes por el Maule.